La pintora. Cuando regresé de Europa en 1980, regresé a una Buenos Aires desconocida y sórdida. Todavía se seguía torturando y matando, y las paredes de las casas exudaban un olor a miedo. Yo no estaba acostumbrado a eso, venía de la libertad española, y empecé en Buenos Aires tal como había terminado en España, con el budismo zen, que era un budismo teatral, pero sobre todo un show muy pesado. Actuaba en la calle y también en un club peronista, en Bartolomé, Mitre y Callao, junto a Vivi, mi pareja, mi amiga, mi compañera de trabajo. Nos habían contratado no por ser peronistas, sino por estar en contra de la dictadura militar, pero todo ese tramo duró poco. Por un lado caía siempre el ejército a romper las bolas, por otro me separé de Vivi, y ahí comencé un vagabundeo difícil, el de encontrar un lugar donde vivir, porque había opciones en mataderos o en floresta, pero yo tenía el capricho de vivir en San Telmo, Barracas o La Boca. Finalmente, en lo de Liliana Maresca, una chica que tenía una casa muy hermosa, ahí terminé, ella también era muy hermosa. Con Liliana nos habíamos conocido, hacía ya un tiempo durante un recital de Los Redondos, en un barco anclado que había en La Boca, el María Sí, que se usaba de boliche. Esa noche habían pasado dos cosas, habían echado al monologuista del mufercho y me habían nombrado a mí, que subí como a un espectáculo de puta madre, un paquete con mil cigarrillos de marihuana que eran de joda y un show. Ahí, arriba, me peleé con el mufercho y se fue todo al carajo, no tanto por ese enfrentamiento, sino porque se armó una bataola infernal entre la gente. El mítico saxofonista Willy Kroc, que estaba zarpado de merca, yo no tomaba cocaína todavía, agarró un matafuegos y persiguió a los locos hasta la calle, tirándoles ese líquido blanco. Después, claro, lo persiguieron a él y casi lo linchan. Todo era un caos y podía terminar mal. Así que llamé a la policía a los gritos, a lo que siempre me recriminó Sky, el lugarteniente del Indio Solari, con quien nos hicimos enemigos, porque nunca me perdonó que yo le hubiese acusado de matar a Walter Bulasio. Y ellos se enojaron por eso, porque llamé a la cana, pero esas son las cosas que hacen miedo. Lo otro que pasó esa noche es que mientras bailaba, y era todo lindo y raro ahí en el barco de María, vino Liliana y me dio un terrible chupón en la boca. Ella era muy famosa en el ambiente underground. Recuerdo que Gabriel Levinas me había dicho que era la mujer que mejor chupaba la pija en todo Buenos Aires, cosa que a mí no me afectó en lo más mínimo. Por entonces, era bastante ajeno al sexo. No me atraía tanto, a menos que fuese una situación directa, pero no lo veía, no venía de las palabras. Después de ese beso, pasaron otras cosas que voy a contar después, hasta que, sin vivir y sin tener dónde dormir, terminé en su casa. Un segundo piso en el cruce de Estados Unidos y 9 de julio. Ahí vivían Liliana y su hija, que era preciosa. Un boludo, un tipo que era un hijo de puta. Levinas, que no vivía ahí, pero iba casi todos los días. Gracias, Daniel Soria, que fue un gran amigo al que conocía el club de lectores del porteño. Y el novio de Liliana, Daniel Riga, alias King Kong. Yo fui alojado en un cuarto alto que parecía el de un castillo de un cuento de hadas. Y desde que llegué, Liliana me persiguió para acogerme. Ella y Riga siempre se acostaban con los personajes que pasaban por ahí. En esa casa se cogía. Todo el mundo se la pasaba cogiendo por todos lados. Hasta entonces, mi lugar había estado en la calle, o en los bares, o donde se pudiera. Una vez, antes de ir a lo de Liliana, conocí a una morocha hermosa en el bar La Roca. Un lugar de moda en la calle Corrientes, al que iban actores y gente pesada que se agarraba trompadas. Yo daba talleres ahí con Fernando Almirón. Y apareció ella, Claudia, con una amiga, Vera Land. Yo estaba sentado en el monstruo punk, con el monstruo punk, que era un personaje también muy conocido. Y cayó esta mina, judía, junto a Vera, también bellísima. Y me acuerdo que le dije al monstruo, una mujer como esta nunca va a venir conmigo. Pero ella se sentó frente a mí y me empezó a mirar. Entonces el monstruo me dijo, ¿ves, boludo? Se paró y se fue. Esa noche me acosté con ella. Fuimos a la casa del mozo del bar, porque yo no tenía dónde vivir. Y nos colamos por la ventana y dormimos en una cama. Pero a todo esto, esta nena me dijo, te voy a presentar una amiga que te va a volver loca. Y ahí me trajo a Vera, a quien yo solo había visto una vez. Y empezamos a andar los tres juntos, en Trieja. Entonces, cuando entré a vivir a lo de Liliana Amarezca, me la llevé a dormir a las dos, pensando que el mundo ahí era libre. Pero no pagamos los tres. Así que hubo una bronca terrible y terminamos yéndonos a Mar del Plata a filmar sobre dosis con Fernando Ayala. Me acuerdo de la cara de los cameramen, de los directores, del actor principal, que era Federico Lupi, cuando miraban a esas minas, andaban desnudas por la playa. En ese viaje gasté un montón de plata. Cuando volví no tenía para pagar el alquiler. Y Liliana Amarezca, con una violencia espantosa que nunca había visto, nos echó en el medio de la noche y se quedó con toda la ropa de Vera. Nunca había una explicación para tanta canallada. Antes de eso, antes de Vera, yo había tenido otra novia, Vivi. Sus padres tenían una casa en San Bernardo y nos íbamos para allá todos los fines de semana. Yo escuchaba mis notas en la costa y le mandaba por FAQ, que se usaba mucho en aquella época. Y en uno de esos fines de semana yo estaba solo porque no estaba siempre Vivi. Y me tocaron el timbre. Era Liliana Amarezca, que nos habíamos conocido en el barco y que desde entonces me quería coger a toda costa. Subió y me chupó la pija. Pero cuando terminó de chuparme le dije que se tenía que ir porque venía mi novia. Yo todavía no era moderno, era antiguo y le dije que había que esconderse. Así que se fue. Pero vino Vivi y se avivó de todo. Ese es el antecedente que explica por qué después me peleé con Vivi y por qué Liliana, que se enteró de todo, me invitó a vivir a su casa. Lo que ella no sabía era que yo tenía una nueva novia. En realidad, ni yo sabía. Cuestión que me echaron. El otro que también se comportó como un canalla fue Levinas, que se la quería coger a Vera y no tuvo ningún empacho en contratarla como empleada de su oficina cuando Vera no sabía ni pegar dos estampillas. Pero ese es otro tema. El punto es que nos echaron, que Claudia se apareció de escena y que con Vera pasamos a una etapa terrible. No teníamos dónde vivir. Ella no podía volver a su casa y su padre me había querido denunciar a la policía porque ella era menor de edad y yo tenía 20 años más. Pero el tiempo pasó. Pudimos irnos a vivir a un edificio emblemático que se llama Marconetti y volvimos a tener una relación con Liliana porque era una mujer muy inteligente, muy talentosa y muy famosa. Incluso me aconsejaron que saliera en la etapa de una nueva revista, Las Cerdos y Peces. Así que la llamé, nos reencontramos, nos disculpamos y perdonamos por las porquerías del pasado y trabajamos juntos en uno de sus proyectos. Ella organizaba cosas extraordinarias, por eso era tan famosa. Una vez se robó 10 ataúdes del cementerio de Chacarita y los expuso con olor a cadáver. Nosotros la apoyamos desde la revista. En uno de esos encuentros que tuvimos, Liliana me dijo, me estoy muriendo. No le digas nada, Daniel, porque Daniel Riga y ella se amaban. Eran promiscuos sexualmente, pero se amaban. Y un día sí, se murió. Lo que más me acuerdo es la cara de Daniel Riga, el día que murió Liliana.